... Agentes de ICC de la Comisaría 51, patrullan que viajaban, cayó a profundo barranco. Bomberos voluntarios de la 36 compañía, con sede en Cobán Alta de la Paz, enviaron... ...a la ruta que... ...y a la Franja Transversal del Norte. En el kilómetro 50, conocido como la pendiente de Chitocán, por fallas en el sistema de frenos... ...y los resbaladizos del asfalto, la patrulla S-HIC 052 se salió de ruta y cayó a barranco de regular profundidad. Resultando, resionados los investigadores de ICC que se dirigían a una comisión hacia Playa Grande del Quichén. Personas particulares les auxiliaron prontamente y luego las ambulancias de bomberos voluntarios... ...les trasladaron a LIC Zona 4 de Cobán, siendo identificados como Gustavo Matul de 23 años... ...Erin Arnoldo Fabián López de 29, Mavi Vanessa Cano Rivera de 29 y Hugo Choc Choc de 30 años de edad. Esto, según los nombres que ellos dieron a los rescatistas. Gracias.